El siguiente participante ya está listo y viene con un tremendo invitado, lo presentas tú José Luis. Esta noche hay una cumbre de la música popular chilena. Él está acompañado por la noche y él es, Chile querido, Gabriel Valenzuela. Y las palmas arriba, las palmas arriba. Hoy decidí romper cadenas, quiero escapar de mis quinelas, de la rutina, de la vida. Que elegí, borrarte de mis recuerdos sería ideal, para vivir un solo momento de libertad. Quiero ser libre, 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 como el viento. Y hacer lo que yo más quisiera con mi tiempo, sin ataduras que me quiten mis momentos. Quiero ser libre, 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 como el viento. Y no me importa lo que piense el mundo entero, será la soledad, mi calma y mi consuelo. Palmas arriba. Hoy decidí dejarlo todo, recomenzar, pero a mi modo. Quiero ser libre, 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 como el viento. Quiero ser libre, 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 como el viento. Y no me importa lo que piense el mundo entero, será mi soledad, mi calma y mi consuelo. Quiero ser libre, 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 como el viento. Y hacer lo que yo más quisiera con mi tiempo, sin ataduras que me quiten mis momentos. Quiero ser libre, libre, como el viento. Y no me importa lo que piense el mundo entero, será la soledad, mi calma y mi consuelo. La soledad, mi calma y mi consuelo. Y no me importa lo que piense el mundo entero, será la soledad. Y no me importa lo que piense el mundo entero, será la soledad. Y no me importa lo que piense el mundo entero. Con este hit que conozco tan bien. Oye, Leo. Alexit y todos los muchachos, ¿como está? Los conozco tanto. En Calzoncillos los conocemos todos. Muchas gracias por estar hoy día acompañando a este ídolo pop juvenil. se tiene buena la agenda ¿no? Leo está contento, le ha ido fantástico además. Sí, bueno creo que ahora que hemos hecho este feed con Gabriel nos va a ir bastante mejor, así que todo el apoyo para él y gracias gracias por permitirnos acompañarte. Gracias. Creo que le demos un aplauso enorme a la noche que ha estado esta noche bueno, obvio, la noche ha estado esta noche, nos salió Mercer. Muchas gracias muchachos, que les vaya muy bien, los queremos mucho. El aplauso para estos ídolos del grupo La Noche y ustedes vengan por acá, por favor, gracias Alexítico que me vaya bien Bueno vamos a escuchar al jurado es un muchacho un adolescente todavía que no dimensiona, Amon el cariño que despierta en la gente vamos contigo Así es, bueno Gabriel ¿qué puedo decir? Vemos el cariño que te tiene el público yo siento que eso se transmite eso es el factor X, lo que estamos buscando lo que la gente te quiere te aprecia y tienes un gran talento lo que vimos esta noche es algo inolvidable yo te felicito Gabriel, te felicito Puma por haberlo traído hasta acá Muy bien, muchas gracias Karen Gabrielito ya te he dicho todo lo que he tenido que decirte te he felicitado en privado, en público te he dado todos los abrazos que he querido además para desearte todo lo mejor en tu vida intuyo que además esta canción tiene que significar algo muy importante para ti así es que disfruta todo lo lindo que te está pasando Felicitaciones Muchas gracias Tito, ¿qué le pareció nuestro Alexis Sánchez? Se encuentra se encuentra Leo Rey por acá, ¿no? Leo ¿No está? Para que, Dios le digo ¿Qué quiere que le diga? Que van a quitar la pega ¿Y para eso está...? A Leo le van a quitar el trabajo Yo lo voy a decir Dile Leo, que te van a quitar la pega Dice Tito Leo Que te van a... Estaba en la van, sentado Se bajó Porque te quiero decir que te van a quitar la pega Sí, yo creo que ya... Ojo que te van a quitar la pega Ahora Leo Ha sido Ha sido muy astuta La elección de la canción Es una canción que conoce Todo el tipo Por favor, el público Por favor Juan, muy tonto lo que estoy diciendo Por favor Tito Por favor Continúa Quiero decir que ha sido muy astuta La elección de la canción Porque La conocen todos Todos cantan Ahora Tú eres un vocalista Extraordinario Y le has dado el paso Le has abierto las puertas A una nueva estrella Él está viviendo un sueño En estos momentos Está viviendo un sueño Que cualquier niño De tu edad ¿Cuántos años tienes? ¿16? Sí, 16 16 años ¿Quién ha vivido tanto? Nadie Casi nadie Yo te digo A los 18 años Recién salí de Chile Y me costó mucho Llegar a ser artista En estos momentos Tú has tenido una oportunidad Aprovechala Estudia mucho Porque creo que en ti Existe una estrella Tienes una musicalidad Y tienes una naturaleza Para el canto Espero que te apoyen Como lo ha hecho hoy día Nuestro querido Leo Rey ¿Puede volver a la band? ¿Puede? Por supuesto Gracias Leo Leo Rey El grupo de la noche Bueno, seguimos con Juan Gabriel José Luis De los tres participantes Que han cantado con artistas conocidos Tú eres el único Que se ha sabido la letra Y has cantado toda la canción Muy bien Ya está todo dicho Ya está todo dicho Chile querido A llamar por teléfono Porque este muchacho Merece ganar Es una locura La que provoca Juan Gabriel En el público Te puedo hacer una pregunta Pero me respondes Con honestidad ¿El micrófono? Ya, ya Dale ¿Cómo ya, ya, ya? Sí Sí, eso es un cibo Ajá Ajá Es muy tonto Lo que estás diciendo Es muy tonto Lo que estás diciendo Juan Gabriel ¿Por qué crees tú Que despiertas este fervor En el público? Buena la pregunta, ¿no? Buena, ¿no? ¿Buena? Mauro, ¿buena la pregunta? Más o menos O es muy, muy tonto Lo que estoy ¿Qué pasó, Puma? ¿Cómo que no responda? ¿Cómo que no me responda? ¿Me tiene que responder? Dale micrófono al Puma, por favor No, no, no Bueno, si este micrófono No se oye que estamos mal No se, no Es que tenemos tanta gente Sonido Juan Gabriel Di simplemente No sé El señor me va a decir Perfecto Pero me lo tiene que decir él No sé Juan Gabriel ¿Por qué despiertas A tu juicio A este fervor? No sé ¿Qué le pasa, Puma? Es su pupilo Pero no me lo libretee Porque si no La gente de palco, por favor Que está ahí Tranquilidad ¿Dónde está don Francisco? Vamos con la cuenta Simplemente Perdón, 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 perdón Simplemente Gabriel Respóndele a Julián Ellas no tienen la culpa Yo soy el culpable Y ahí puede ser Por haberte tenido Y dada Por dejar Que muriera el amor Culpable soy yo No la conozco No la conoce Abrázame Apiérrame Caríciame Y ahí está Abrázame ¿Tampoco? ¿No? Y ahí está Numerado, numerado Viva la numeración Esa es la única parte que se sabe Una, una, una Bueno Ok Juan Gabriel Simplemente Estamos a un paso ya Para ustedes tres De llegar al momento decisivo Vienes con otra canción Que tú elegiste De todo lo que has hecho En el programa ¿Quieres decir un mensaje final A toda la gente que te quiere Y que te apoya? Que la canción que viene Se la voy a dedicar A todo mi público Que está conmigo Y a los que no están Y que voten Por favor Gabriel Al 777 Y Muchos besitos para ellos Y que mi corazón También es para ellos Ok Si quieres apoyar A Juan Gabriel Valenzuela Envía Gabriel al 777 Para ganarte Medio millón de pesos El aplauso para Juan Gabriel Valenzuela